Y ahora, para todas las domingosas del Perú, el rey pelucero de la cerda de Guayana. Y ahora, para todas las domingosas del Perú, el rey pelucero de la cerda de Guayana. Y ahora, para todas las domingosas del Perú, el rey pelucero de la cerda de Guayana. Y ahora, para todas las domingosas del Perú. Y seré muy feliz, y no te vas a decir nada amor, porque quizá no me quieres ya, encontraré otro conchicero. Y seré muy feliz. Ahora seré como muchos hombres, hombres que buscan fortuna, serás como un ave que vuela lejos para nunca más volver. Ahora seré como muchos hombres, hombres que buscan fortuna, serás como un ave que vuela lejos para nunca más volver. Y ahora, para todas las domingosas del Perú. Y ahora, para todas las domingosas del Perú. ¡Suscríbete al canal!